esta es la tercera receta de cómo comer con 20 pesos hola bolillo gracias bonita tarde de medias porfa de frijoles ahora sí salió exacto un bolillo 250 3 rebanadas de jamón 5 pesos 10 pesos de frijoles con la señora de las quesadillas y 250 de un jitomate y un chile para nuestro pico de gallo como mis 10 varos de frijoles me los dieron enteros pues los voy a aplastar mientras desinfectamos la verdura partimos nuestro bolillo a la mitad le ponemos frijoles su embarrada de frijoles frijoles porque son unos ricos molletes le ponemos las tres rebanadas de jamón o sea que les toca de a una y media y una y media son molletes estilo vips así los hacen en el vips han ido al vips luego le ponemos en la lumbre en el sartén para que se haga crujiente el bolillo hasta le puedes ir dando vuelta así para que quede más chingo más crujiente vamos a picar nuestro jitomate y nuestro chile para hacer nuestro pico de gallo lo abastamos solo lo abastamos lo abastamos lo abastamos lo abastamos No manchen el de la verdura me dijo que se iba a jugar a la comidita, como nada más me llevé un jitomate y un chile, que manchado, le ponemos nuestro pico de gallo, vean nada más, y listo campeones, vean nada más que ricura, y esta fue la tercera receta de como comer con 20 pesos, si quieres ver las demás sigue mi canal, saludos a hermana de Rosales que me pasó esta receta, buen provecho, me quedaron mejor que los del VIP, todavía quedaron frijoles, ensaladita, ya tenemos la segunda orden, vean, que rico, solo ocupe 5 pesos más de jamón, y otro bolillo 2.50, o sea, 27.50 para dos ordenes, super bien, y para los molletes siempre un cafecito, ¿no? Nunca puede faltar.